Bienvenidos a lectura de Escuela Sabática, edición adultos. A nivel mundial se está estudiando esta cartilla. Hoy estará en la voz de su servidor, ministro Enoch Martín, en estas lecturas diarias. Lección 8. Martes 19 de mayo. El sábado y la creación. Actualmente el día de reposo sabático está siendo fuertemente atacado en la sociedad secular y en las comunidades religiosas. Este hecho se puede ver en los horarios de trabajo de las corporaciones globales. En el intento de modificación del calendario en muchos países europeos, que designa el lunes como el primer día de la semana y el domingo como el séptimo día. Y en la reciente encíclica papal sobre el cambio climático, que denomina al día de reposo del séptimo día como el sábado judío, y exhorta al mundo a observar un día de descanso para aliviar el calentamiento global. Papa Francisco, laudato. Sí, página 172 y 173. Lee Génesis capítulo 2 del verso 1 al 3. Éxodo 20 del 8 al 11. Marcos 2 el verso 27. Apocalipsis 14 7. La interpretación de la semana de la creación, cómo se vincula con el cuarto mandamiento y con el mensaje de los tres ángeles. La Biblia dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Génesis 2 2. Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó, es decir, lo apartó como un día de descanso para el hombre. Patriarcas y profetas, la página 28. Esta es la razón por la que Jesús puede decir, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del reposo. Marcos capítulo 2 el verso 27. Jesús pudo hacer esta declaración autoritativa porque él hizo o creó el sábado como la señal eterna y el sello del pacto de Dios con su pueblo. El sábado no era sólo para el pueblo hebreo, sino para toda la humanidad. El Génesis indica tres cosas que Jesús hizo después de crear el día de reposo. En primer lugar, reposó. Génesis 2 2. Dándonos un ejemplo divino de su deseo de descansar con nosotros. En segundo lugar, bendijo. El séptimo día. Génesis 2 3. En el relato de la creación, Dios bendijo a los animales. Génesis 1 22. Y a Adán y Eva. Génesis 1 28. Pero el único día específicamente bendecido en el séptimo día, es el sábado. En tercer lugar, Dios lo santificó. Génesis 2 3. Ningún otro día recibe estas tres distinciones en la Biblia. No obstante, estas tres acciones se repiten en el cuarto mandamiento, cuando Dios escribe con su propio dedo y señala la creación como el fundamento del sábado. Éxodo 20 11. En Apocalipsis 14 verso 7 y Éxodo 20 verso 11, el mandamiento del sábado es mencionado directamente como la base para adorar al creador. Esta asociación directa con el sábado, ¿qué relación tiene con los acontecimientos de los últimos días? Hemos dado lectura a Escuela Sabática Edición Adultos. Recuérdese que estamos firmemente en la defensa del cuarto mandamiento. El sábado es el día del Señor. El sábado es el día que Él ha elegido para su adoración. Escrito está, es irrefutable. Como adventistas del séptimo día, defendemos esta grandiosa verdad. Pero no lo es todo. Dios nos ha dado mensajes de advertencia para los guardadores del sábado. ¿Estamos guardando bien el sábado? ¿Lo estamos observando correctamente de frontera a frontera al inicio y al final del sábado? Que el cielo nos ayude a no sólo a defender esta verdad, sino a vivir, a respetar reverentemente las horas sagradas del sábado. Que su nombre profético, de acuerdo a Daniel capítulo ocho, el verso once y doce, el nombre profético del sábado es continuo. Porque el sábado ha continuado durante la creación del hombre hasta que apareció Cristo. Lucas cuatro dieciséis lo confirma que era la costumbre de Cristo guardar el sábado. Pero no topó allí, sino que el sábado siguió en la época del apóstol Pablo se siguió guardando el sábado. En la época de los valdenses se siguió guardando el sábado en la edad media. Y ahora, en nuestro tiempo, la bendita iglesia adventista del séptimo día, que en su nombre está insertado séptimo día, sábado, sigue guardando el sábado que Dios nos ha indicado. Hoy tenemos la oportunidad de hacer obra misionera compartiendo este video. ¿En dónde? En las distintas redes sociales. Hágalo y usted será bendecido. Mucho más. Bendiciones y hasta la próxima.